Mira al cielo, para desearlo más. Corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concededme un corazón semejante a ti mismo, y la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, tu sagrado culto y bien de mi alma. Amén. Novena al Sagrado Corazón de Jesús Día 8 Jesús no da a su madre, por voluntad suya. María se convierte en madre de todos. Sus gracias nos vienen a través de ella. ¿Cómo amo a la madre de Jesús? ¿Recurro a ella y le rezo? Ella es ejemplo de seguimiento al corazón de Jesús, ejemplo de discípula fiel hasta el final, la llena de gracia para inundarnos de las gracias de su Hijo. Reflexión De la carta encíclica Auretis Aquas Pío XII sobre la devoción al Sagrado Corazón Siendo esto así, fácilmente se deduce que el culto al Sagratísimo Corazón de Jesús no es sustancialmente sino el mismo culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo. Al mismo tiempo que el ejercicio de nuestro amor a Dios, dicho de otra manera, este culto se dirige al amor de Dios para con nosotros, proponiéndolo como objeto de adoración, de acción de gracias y de imitación. Además, considera la perfección de nuestro amor a Dios y a los hombres como la meta que ha de alcanzarse por el cumplimiento cada vez más generoso del mandamiento nuevo, que el Divino Maestro legó como sacra herencia a sus apóstoles, cuando les dijo, Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Yo quiero llegar con mi voz hasta los últimos confines del universo, para alcanzar a todos los pecadores y gritarles que entren todos dentro de tu corazón. Santa Gema Galgani Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabanzas de Santa Margarita al Sagrado Corazón Diste por mí tu sangre, diste por mí tu vida, toma mi vida es tuya, y perdona mis ultrajes. Corazón de Jesús, Corazón de Jesús Velar por ti una hora, velar por ti por siempre, honrar quiero tu nombre, y reparar las ofensas. Corazón de Jesús, Corazón de Jesús Me elegiste como abismo indigno, ignorante, toda la obra es tuya, ardiente caridad, toda la obra es tuya, ardiente caridad. Toma mi corazón, ponlo ruego en el tuyo, horno de caridad, adorable encendido, horno de caridad, adorable encendido. Márcame con tu sangre, llévame a tu cruz, mándame humillaciones y dame dolor, mándame humillaciones y dame dolor. Heme aquí, soy la víctima para tu corazón, derrama tus dones de gracia y santificación, sacrificio agradable, gozosa inmolación. Oración, tú eres mi fortaleza, nunca más temeré, haz que en ti me consuma hasta el último instante, y que tus designios se realicen en mí. Oración Amén 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 Jesucristo, misericordia Señor, misericordia Jesucristo, óyenos Jesucristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de María, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de Majestad Infinita, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Santo Templo de Dios, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Llama de Encendido Amor, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Receptáculo de la Justicia y Amor, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y Amor, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Dignísimo de Toda Alabanza, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Rey Centro de Toda Alabanza, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de sabiduría y ciencia, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien habita la plenitud de la Divinidad, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien el Padre se ha complacido, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Deseo de un mundo oprimido, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Rico para todos los que lo invocan, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Fuente de Vida y Santidad, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Propiciación de nuestros pecados, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, saturado de oprobios, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, oprimido por nuestras maldades, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Traspasado por la lanza, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Vida y Resurrección Nuestra, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Paz y Reconciliación Nuestra, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Salvación de los que esperan en ti, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor Corazón de Jesús, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor Corazón de Jesús, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros Jesús, Manso y Humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo Oración Omnipotente y sempiterno Dios, mira al corazón de tu muy amado Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te atributa en nombre de los pecadores Concede benigno el perdón a los que invocamos tu misericordia En el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina, en unión del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos, Amén Jesús, Manso y Humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén